El Salmo 65 Y estuvo curioso que estabas mencionando como la creación del Señor le alaba Como el cielo, uno mira el cielo, uno mira las estrellas, uno mira el mar Y es como si Dios estuviera alabando, verdad La creación que la creó Dios, verdad Es una alabanza que nace de la creación El himno que voy a cantar se titula El mismo cielo Y habla de lo mismo, verdad De como es que nosotros somos creación de Dios Y como nosotros hemos sido transformados por Dios Y por eso es que nosotros podemos alabarle, podemos cantarle de todo corazón Es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que brinda en el sonido de un pequeño albora Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo No pude entender Estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme viva Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La voz que fluye en el sonido de un pequeño albora Me haces vivir Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Me haces vivir Me haces vivir Me haces vivir Arran Y cantar Y respirar Y respirar Y respirar Y habiendo reconocido, ¿verdad?, que nosotros podemos adorarle, que tenemos esa intimidad con el Señor, aún así en su palabra. El Señor nos dice que aún así, ¿verdad?, vamos a pasar por tormentas, por problemas. Pero como nosotros somos cristianos y reconocemos, ¿verdad?, que Él es quien está en control de nuestra vida, debemos hacer una oración especial, que en medio de las tormentas, en medio de los problemas, nosotros estamos en sus manos y somos completos en Él. Cuando Él decida, ¿verdad?, contestar nuestras oraciones, porque Él está en control completo. ¡Gracias! 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 Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Hoy pongo a tus pies Sé que tu amor, Dios Nunca me dejará Restáurame otra vez Hoy mi rostro elevo a ti, Señor En tu fuerza sé Que vivo estoy, tócame Que tu amor fluya en mí Y que tu paz me cubra hasta el fin En la tempestad yo venceré Y por fe mi Dios caminaré Y al final, al pasar mi cruz Sabré que un día seré completo en ti Sé que tu amor, Dios Nunca me dejará Restáurame otra vez Hoy mi rostro elevo a ti, Señor En tu fuerza sé Que vivo estoy, tócame Que tu amor fluya en mí Y que tu paz me cubra hasta el fin En la tempestad yo venceré Y por fe mi Dios caminaré Y al final, al pasar mi cruz Sabré que un día seré completo Un día seré completo Un día seré completo Un día seré completo en ti ¡Gracias!